La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Alejandro Fúñeme, ratificando el compromiso que tiene por trabajar por la protección y el bienestar animal en la ciudad de Tunja, sigue adelantando jornadas de esterilización en diferentes sectores de la ciudad, tanto urbano como rural, y hay que señalar que ya son más de 1.100 cirugías que se han venido ejecutando en diferentes sectores, y es importante invitar a toda la ciudadanía para que siga acercándose, siga accediendo a este importante servicio que es completamente gratuito y que se está adelantando en los sectores estratos 1, 2 y 3 y en el sector rural. Por eso damos a conocer el calendario de esterilización que se llevará a cabo desde esta semana y hasta el próximo mes de julio, invitando a que las personas se puedan poner en contacto con el call center, agendar y seguir todas las recomendaciones que allí se solicitan para poder acceder a este importante servicio y de esta manera disminuir la población canina y felina en la ciudad y contribuir para que el mejoramiento y el bienestar de los animales se dé en la ciudad de Tunja.